Bueno, antiguamente, no sé si ustedes recordarán, bueno digo antiguamente, pero todavía se utiliza, las personas le preguntan unas a otras, ¿y cuál porcentaje de inglés es el suyo? Usted habla un 50% de inglés, tiene un 50, un 80%, y déjenme contarles que ya eso pasó de moda, ya no se dice así, ¿por qué? Porque es muy subjetivo decir quién tiene un 100, quién tiene un 50, quién tiene un 60. A partir del 2001, para solventar esta situación, el Concilio Europeo decidió unificar y construir lo que se llama el marco común de referencia europeo. ¿Qué es? Es un análisis de la mayoría de los idiomas que se hablan en el mundo, en las diferentes formas en las que el idioma se puede hablar, cualquier idioma, desde principiante hasta avanzado. Entonces, el marco común de referencia europeo es para las lenguas, no es solo para el inglés. Así vemos que hay un nivel principiante, que es un A1, y un nivel avanzado, que es un C2. Después del nivel C2, está un nivel todavía más alto, que no se nombra, pero que es la persona nativo hablante. ¿Qué quiere decir? Que todos y todas que estamos aquí, que somos hablantes nativos del español, tenemos como mínimo este nivel C2 y más allá, ¿verdad? Entonces, todas tenemos un nivel C2 o más allá si nuestro idioma natal es el español. Ahora, en lugar de decir, bueno, tengo un 30% en inglés, tengo un 40%, ahora lo que se utiliza es decir cuál banda del marco común europeo es a la cual pertenecemos, ¿verdad? Y de eso es lo que hoy vamos a conversar. Ahora, las bandas del marco común europeo pueden tener varios descriptores. Ustedes pueden decir, bueno, puede tener un descriptor de cuál es la gramática que la persona de cada banda utiliza, cuál es la pronunciación, el nivel de pronunciación, de fluidez, la cantidad de vocabulario, pero en modo global se puede resumir así. La persona del A1, entre las cosas que puede hacer, puede hacer preguntas sencillas como sobre un menú y entender respuestas, ¿verdad? Son respuestas muy fáciles. Por ejemplo, si la persona está leyendo el menú, puede decir, coffee, please. Entonces, ese coffee, please es, sí, es este característico del A1. En el A2, la persona puede participar en una conversación rutinaria sobre temas sencillos y predecibles. Por ejemplo, si ustedes, alguien les hace una pregunta y les dice, what did you do yesterday or what did you do on your last vacation, que hicieron ayer o que hicieron en su vacación anterior, esa es una pregunta típica de un A2. Puede participar en una conversación rutinaria sobre temas sencillos y predecibles. El B1 puede expresarse de manera limitada en situaciones predecibles, como informarse sobre cómo abrir una cuenta bancaria. El B2 logra la mayoría de los objetivos de comunicación y expresarse en una variedad de temas. Y el C1 se comunica con gran eficacia en cuanto a adecuación, sensibilidad al registro y adaptación a temas desconocidos. Y responde a preguntas hostiles con confianza, negocia y sostiene su turno en un debate. Ahora, ¿qué es esto de las preguntas hostiles y la negociación? Y esa es una gran diferencia entre ser un B2 y un C1. La persona B2 es la persona que puede hablar en presente, pasado y futuro sin ningún problema. Pero la persona C1 puede debatir. Esa es la gran diferencia. La persona C1 puede debatir y puede entrar hasta en un conflicto de intereses o una diferencia de opiniones, que es algo que se le dificulta a la persona B2, que generalmente está acostumbrada nada más a exponer sus puntos de vista sin que se los discuta. Dentro de un ratito vamos a conversar sobre dónde creemos o dónde pensamos que puede estar nuestra banda. Pero, ¿cuál es el nivel de inglés de los costarricenses según el marco común europeo? Vamos a hablar del primer referente que es CINDE. CINDE nos indica que somos el número uno en varias cosas. ¿Por qué? Bueno, parece que tenemos una de las fuerzas laborales más destacables o más destacadas con respecto al nivel de inglés que utiliza en América Latina. Y eso lo promociona CINDE en su página web. También nos dice CINDE que somos el número uno en resultados de TOEQ y TOEFL, que son dos pruebas estandarizadas muy importantes a nivel mundial en América Latina. Esto según un estudio del 2018. Y también nos dice CINDE que nosotros ocupamos el lugar número 36 a nivel mundial del índice de EF, de la empresa English First, que estudia todos los países que hablan inglés como segunda lengua. Entonces, en este record o en esta descripción internacional estamos en el lugar 36. Entonces diríamos, ah, pues estamos bastante bien, ¿verdad? Pero déjenme decirle que desafortunadamente, aunque somos el lugar 36, anteriormente éramos el lugar 30. Quiere decir que hemos retrocedido seis lugares en los últimos años. Y aquí es donde empieza a haber cierto conflicto. ¿Cuál es el país que nosotros queremos y que necesitamos tener? Definitivamente necesitamos que todos y todas tengamos un mayor nivel, no solo de inglés, sino de una tercera lengua. O si no, poco a poco vamos a ir perdiendo competitividad con respecto a otros países de Latinoamérica. Y por qué no, de Asia. Por decirles algo, en este momento, si nosotros estamos en el lugar 36, podemos ver en la tabla que Chile nos viene pisando muy fuerte los talones en lugar 37 y que China, que anteriormente no aparecía en los primeros lugares de la tabla, ni siquiera en los 60 primeros lugares, está de número 38. Entonces, vean que esta competitividad de la cual disfrutamos en este momento podría no durarnos muchos años, sino hacemos algo como país por mejorar la enseñanza del aprendizaje del inglés. Según el primer diagnóstico nacional del dominio del inglés que se llevó a cabo hasta el año 2019, imagínense, hasta el año 2019 hubo un esfuerzo, país y gobierno, instituciones públicas, por tener este diagnóstico. Y en un esfuerzo del Ministerio de Educación Pública y de la Universidad de Costa Rica, entre otras instituciones, se hizo una medición del nivel de inglés con el que contaban las personas graduadas de secundaria. Y ese estudio arrojó que de un 70% su nivel era un A2. Recordemos que el A2, ¿qué es? Es un principiante alto. La persona que puede seguir conversaciones sencillas sobre temas muy conocidos. Y ahí es donde empezamos a decir, bueno, secundaria, cinco años de secundaria en inglés para llegar a un A2. ¿Qué es lo que nos está fallando? Y agradezco, por cierto, a la compañera María Altraña, que me facilitó este dato de un estudio que recientemente realizó para la universidad. Entonces, ya aquí hay un problema, según este estudio, de varias fuentes que Mariel recaudó. 70% de los graduados de colegio cuentan solamente con un A2. Y otro problema muy importante es que de este 25% que tiene un B1, que ya sería un usuario independiente, y este 4% que tiene un B2, que sería un usuario independiente más avanzado, la mayoría de las personas vienen de colegios privados. Entonces, veamos, la mayoría de personas de este pequeño segmento es porque vienen de colegios privados, no necesariamente porque salieron de un colegio público que los llevó acá. Obviamente, sí hay resultados muy altos de colegios públicos, pero desafortunadamente no es la mayoría. ¿Para qué nos sirve, dirán ustedes, bueno, contar con este famoso B2? ¿Qué es este B2? Bueno, en primer lugar, este B2 es la medida mínima, la banda mínima del marco común europeo que piden muchas de las empresas transnacionales para emplear, para contratar. ¿Cuáles son tres de las grandes ventajas de hablar un idioma extranjero, en este caso el inglés, a nivel de B2? El primero, nos abre muchísimas puertas a nivel cultural, laboral, personal, académico. La mayoría de programas para estudiar en el extranjero nos piden un mínimo de B2. Con menos de un B2 va a ser muy difícil estudiar en el extranjero. Empezando por ahí, con menos de un B2 va a ser muy difícil ocupar un puesto competitivo en el mercado. Otra segunda razón por la cual es muy importante estudiar, mejorar nuestro nivel de inglés para alcanzar un B2, es que las neurociencias han probado que el estudio de una lengua extranjera ayuda, facilita la conexión neuronal y además facilita que las neuronas crezcan y se fortalezcan, se fortalezcan, perdón. Nosotros sabemos que muchas de las cosas que hacemos mata a las neuronas. El ruido excesivo, el no dormir, el tabaco, el alcohol, la edad, todo eso va matando a las neuronas. Pero entre muchas, entre las poquitas cosas que hace que las neuronas se fortalezcan, está estudiar un idioma extranjero. Bueno, en este caso no solo en el inglés, cualquier idioma extranjero, eso nos va a fortalecer nuestras neuronas. Y la tercera razón y muy importante para lograr este B2 en inglés es que el inglés es la lengua franca a nivel internacional por excelencia. El 80% de la información en internet y el 75% de la bibliografía científica más reconocida están en inglés. Entonces, son tres razones muy poderosas. Ahora sí, veamos el requerimiento del dominio del inglés en el sector productivo, un dato que también me facilitó Mariel. En manufactura, por ejemplo, en lugares que producen aparatos médicos, repuestos para aparatos médicos, aparatos de tecnología, el mínimo que se está solicitando es un B2. En servicios, el mínimo que se está solicitando es un B2 más. Servicios tales como Customer Service, atención al cliente, resolución de problemas tecnológicos, es un B2 más, ya ni siquiera un B2. Y en sectores administrativos e ingenierías, es un C1. Entonces, veamos que es una necesidad. Ya no es ni por un consejo, es por una necesidad. Ahora vamos a ver cuánto más gana una persona bilingüe en el mercado que una persona no bilingüe. Según investigaciones de la Universidad de Costa Rica y del INEC de 2019, una persona bilingüe gana hasta 1.5 dólares más por hora que una persona no bilingüe. Es más, se encontró también, según ese estudio, que gana 1.5 dólares más y hay una tendencia de que su jornada laboral sea una hora más corta. Entonces, imagínense qué tan competitivo es ser bilingüe, ¿verdad? Otro dato muy triste y que también fue publicado en junio del 2020 y es triste, fue que en ese momento el desempleo se encontraba en un 15.7%. Ahora, lo que resulta paradójico es que aunque había un desempleo de 15.7%, en ese mismo año, en el 2020, la mayoría de empleos generados, que fueron 17.000, fueron para personas bilingües. ¿Qué nos quiere decir? ¿Es este estudio? Bueno, la tendencia es desafortunadamente que el desempleo continúa subiendo, pero las oportunidades de empleo que hay son cada vez más para personas que dominen el inglés. Y aquí es donde sigo insistiéndoles con el B2. Ahora sí, ¿cómo podemos lograr un B2? Primero, vamos a conocer cada banda y ubicar a la banda en la cual pertenecemos. Aquí yo les dejo dos links de dos pruebas gratuitas, dos pruebas reconocidas internacionales que podemos hacer para, podemos tomar para saber cuál es nuestra banda según el marco común europeo. Primero, una es la prueba en línea de Cambridge y la otra es la prueba de EF-Z. Anteriormente, vamos a devolverme a la filmina, yo les conté de este, del índice de EF. ¿Cómo se determina ese índice? Se determina cuando muchísimas personas alrededor del mundo toman esta prueba que les estoy ofreciendo aquí abajito. Entonces, esa es la medición de la cual se saca el índice EF, que en ese momento el índice EF, los resultados de TOEIC y de TOEFL, son los tres parámetros mundiales más reconocidos para saber cómo anda la población mundial en su nivel de inglés. Y las tres estandarizadas según el marco común europeo. Luego que ya tenemos el resultado de la prueba, la prueba nos va a decir, usted tiene este puntaje, o sea, es un A2, o tiene este puntaje, es un B1. Entonces, ¿cómo hacemos para saber en qué consiste un A2 o un B1? Bueno, aquí les dejo también dos links en donde podemos, por medio de la liga, llegar a una descripción de todas las características que tiene esa banda. ¿Cuál es la gramática? ¿Cuáles son los verbos que se manejan? ¿Cuáles son los tiempos verbales? Entonces, aquí les puedo dejar, hay muchos, hay muchos descriptores, pero aquí les dejo estos dos. Entonces, primer paso, otra vez, conocer en qué parte de la banda estamos. Segundo paso, ¿en qué consiste esa banda? Y tercer paso, formulemos un plan para avanzar en nuestra banda. Por ejemplo, vamos a ver aquí una descripción que me gustó mucho que encontré porque puede resumir y ilustrar estos tres consejos que yo les doy. Bueno, digamos que Katia, que la veo que está en la audiencia, que Katia hace la prueba y la prueba le dice que tiene un nivel B1. Hace cualquiera de estas pruebas gratuitas que les deje en los links. Hace la prueba y resulta que tiene un B1. Entonces, ¿qué pasa? Según la prueba, Katia puede utilizar, porque estas son las bandas anteriores, puede utilizar el futuro con going to para hablar de planes futuros. I'm going to the movies on the weekend. Voy para el cine el fin de semana. Muy bien. Puede utilizar el presente continuo. Ajá. ¿Y ese cuál será? I'm doing laundry on the weekend. Voy a lavar el fin de semana. Muy bien. Pero como ve uno, puede hacer algo que no puede hacer la banda anterior. Puede utilizar el futuro continuo. This weekend, I will be working a lot. Eso diría Katia. I will be working a lot. Voy a trabajar muchísimo el fin de semana. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Si soy B1, esta es una estructura, el future continuous, el futuro continuo, es una estructura que pertenece al B1. Y si yo quiero subir al B2, porque lo interesante de conocer nuestra franja es saber cómo podemos mejorarla, necesito poder utilizar el futuro perfecto y el futuro perfecto continuo. Y entonces ustedes me van a decir, ¿pero eso qué es? Bueno, en este link que les dejo acá, y todos estos links van a quedar acá o me los pueden pedir más adelante en el correo que voy a estar facilitando la presentación. Ustedes van a ver en este link que está aquí, qué quiere decir el futuro perfecto y el futuro perfecto continuo. Entonces, ¿ven? Así es, como tomando una pequeña estructura, que es el futuro, porque en un idioma hay muchísimas estructuras de ese tipo, yo puedo ver como estructura por estructura, yo puedo ir mejorando mi plan, ¿verdad? ¿Y cómo voy a ir mejorando mi plan? Bueno, algunas personas hacen ejercicios gramaticales, otras personas buscan oportunidad de compartir con nativohablantes. Entonces, como ya les dije, para consultar sus sugerencias, me pueden escribir, yo les puedo brindar con todo gusto, ¿qué les puedo brindar? Les puedo brindar sugerencias de cómo mejorar de la banda donde están a la banda a la cual quieren llegar. Les puedo brindar sugerencias de cuántas horas, porque de eso hay mucha bibliografía en línea, cuántas horas se necesitan para pasar de una banda a otra banda. También les puedo dar sugerencias de pruebas que ya no son gratuitas y no pagas, pero que son muy, muy reconocidas a nivel internacional para determinar su nivel de inglés. Entonces, esa sería mi charla. Muchas gracias y si gustan, dejo de compartir para escuchar las preguntas que tengan. Ok, buenos días. Liana, por acá nos pregunta, tenemos una preguntita por acá que dice, ¿qué posibilidades tenemos los y las estudiantes si queremos mejorar nuestro nivel de inglés en la universidad? Perfecto. Sí, en la universidad contamos con un programa de inglés conversacional. En ese programa de inglés conversacional se les realiza un diagnóstico, generalmente lo realizo yo, el diagnóstico es en línea, puede ser en Teams, puede ser en Zoom, puede ser por teléfono, es de cortesía. Y por medio de inglés conversacional. yo les indico mi percepción de dónde está la persona con respecto a la banda A1 hasta la banda C1 y les doy entonces las opciones que nosotros tenemos de acuerdo de su banda. Para las personas que deseen empezar desde el principio, desde la A1, tenemos diferentes horarios, tenemos diferentes docentes y para las personas que tengan nivel más avanzado, B2 en adelante, contamos con nuestro curso preparatorio para la prueba TOEIC. A mí me gustaría también plantearles unas preguntas. Yo en el chat lo que voy a hacer es voy a poner diferentes bandas. Ustedes a la par, las personas que están asistiendo, le van a poner un me gusta o un corazón o una cara feliz a la par de la banda que ustedes consideran que tienen en este momento. No me tienen que decir a mí, no tienen que decir el nombre, solo van a marcar ahí, van a decir, bueno, ¿cuál será la banda a la cual pertenezco? Entonces, tal vez las personas que están asistiendo, si gustan, le ponen una figurita. Ok, hay una persona que nos dice A1, hay una persona B1. Vamos a ver los y las demás. Ya hay otra persona que tiene A1. Me gustaría que la persona que marcó B1, le abramos los micrófonos. Primero me escriba el nombre para saber quién es, porque me gustaría hacerle unas preguntas en español, no se preocupa. ¿Quién sería la persona? Eugenia Bustamante. Ok, ¿le podemos por favor abrir el micrófono a Eugenia? Buenos días, Eugenia, gracias por acompañarnos en la charla. Podemos abrirle el micrófono a Eugenia, por favor. ¿Eugenia? Bueno, no sé si Eugenia me está escuchando, pero me gustaría hacerle Eugenia la siguiente pregunta. Si me está escuchando, ¿cómo conoce que esa es su banda? ¿Me le pueden abrir el micrófono a Eugenia, por favor, para que nos responda? ¿Cómo conoce que la banda de ella es B1? Ajá, Eugenia, ya tiene el micrófono activado. Sí. Bueno, creo que aquí tenemos un inconveniente técnico. Si no puede activar el micrófono, no importa, me puedes contestar por el chat. ¿Cómo conoce que esa es su banda? Ese es el primer paso, ¿verdad? Recuerden hacer una prueba o tener alguna idea de cuál es su banda. Es el primer paso. Por acá no está respondiendo. Dice, he llevado varios cursos y cuando me hacen pruebas, la ubicación siempre me han colocado en un nivel avanzado. Ajá, perfecto. Gracias, Eugenia. Esa es otra consideración muy importante del marco común europeo. Hace mucho tiempo éramos nivel principiante, nivel avanzado, nivel intermedio. Según el marco común, el nivel B1 o B2 son niveles intermedios altos. Un nivel avanzado sería un nivel C1 y C2, pero generalmente las personas siguen utilizando avanzado, intermedio, principiante, ¿verdad? Pero en realidad es mucho más certero decir, soy B1, soy B1 más, ¿verdad? Soy B2 menos. Es mucho más certero y mucho más exacto. De las personas que marcaron A1, ¿quién fue una de las personas? Para que me abra el micrófono y preguntarle. Némesis, ¿usted contestó? No. No. ¿Cuál cree que es el nivel suyo, Némesis? Yo estoy muy básico, sí. ¿Crees que es un A1 o A1 más? Sí. Sí. Ok. Entonces, de esos links que le pasé, lo que podemos hacer es que entre a esos links, ingrese, haga la prueba y después me cuenta cuál nivel fue, ¿verdad? ¿Cuál nivel le resultó? Para que primero conozca la banda, luego usted misma se vaya a los otros links y diga, ¡ay, mira, está la banda! ¿Qué es la banda de la par? Entonces, se empiece a formular su propio plan para mejorar la banda del inglés. Como vimos, vale la pena completamente, se devuelve la inversión en términos salariales. Y eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dicen los estudios del INEC y de la Universidad de Costa Rica. Y en tercer lugar, es muy importante que como país lo hagamos para no perder la competitividad que disfrutamos en este momento. Porque sí, tenemos un momento en que nosotros decimos, nuestra mano de obra es súper calificada. Pero si no seguimos aumentando el nivel de inglés, ¿qué nos va a suceder? Nos vamos a quedar atrás. Diana, tenemos por acá otra pregunta. Nos dicen que, ¿cuáles son las estrategias de la universidad para que los y las estudiantes que han estudiado inglés no pierdan su nivel? Si hay alguna estrategia, aparte de las que ya... Ah, es una excelente pregunta. Sí, muchas gracias. Nosotros contamos con un club de conversación los lunes. Los lunes de 7 a 8 de la noche. Precisamente, siempre nos visitan estudiantes, nos visitan también compañeros y compañeras colaboradores de la universidad. Y es muy interesante porque es un espacio durante una hora. Podemos usar en Teams, podemos usar los grupos pequeños para poder hacer muchas conversaciones a nivel de parejas, de grupos pequeñitos. Entonces, quedan muy cordialmente invitados todos los lunes de 7 a 8 de la noche. Nos queda aquí una última pregunta con respecto a las charlas que se van a dar en el aniversario. Si hay alguna que tenga que ver con este tema. Excelente, sí, sí, muy bien. Hay varias charlas. Mañana tenemos una charla a partir de las 6 de la tarde con el profesor Marc Cornier. Marc es el docente a cargo del curso preparatorio para el TOEIC. Nosotros tenemos más de tres años de brindar este curso preparatorio. Tenemos no solo estudiantes nuestros, sino también muchos docentes del MEP que desean mejorar su nivel de inglés. Entonces, esta charla es mañana a partir de las 6 de la tarde. Hay otra charla que es el jueves, sí, este jueves 15 a partir de las 6 de la tarde. También con Juan Pablo Fallas, que aunque la charla va más dirigida a destrezas blandas, pues el área de expertise de Juan Pablo es a mejorar las destrezas blandas en inglés. Y luego tenemos un par de charlas más adelante. Una es un talkathon, que es una actividad donde todas las personas que desean venir a practicar inglés lo podrán hacer. Y la otra es una charla sobre cómo aumentar nuestra competitividad para trabajar en un call center. Esa es a cargo de la profesora Bernarda Carvajal. Entonces, ya ven que tenemos varias charlas que les van a dar más pistas sobre cómo mejorar nuestro nivel de inglés y nuestra competitividad. Excelente, Eliana. Gracias. Con todo gusto. Muchas gracias, Eliana. Creo que ya con estas preguntas estamos finalizando, Katia. No tenemos más consultas. No hay más consultas. Ok. Entonces, bueno, agradecer, verdad, muchísimo a Eliana por sus valiosos aportes e información que ha compartido esta mañana con todos y todas nosotras. Vamos a ver, comentarles que también se están compartiendo los links de las próximas actividades que tanto, bueno, Eliana compartía ahorita las de inglés, pero tenemos muchas más actividades para todos y todas ustedes. Entonces, pueden estar viendo, pues, el link con las demás actividades para que estén participando, que se van a estar llevando a cabo durante todo el mes. También vamos a estar compartiendo la evaluación de la actividad de la mañana de hoy. Entonces, pues, agradecemos también si pueden ingresar y dejarnos tus comentarios. Es muy importante también para nosotros saber sus opiniones. Entonces, agradecemos de antemano los aportes que nos puedan dejar por medio del link que se está compartiendo en este momento en el chat. Ahí lo pueden, este, pues, visualizar. Pueden tomarse el tiempo y hacerlo durante los minutos siguientes, ¿verdad? Para que puedan hacerlo con un poco más de calma. Y... Agradecer muchísimo por su valioso tiempo, el estar esta mañana compartiendo acá con nosotros. Eliana, la universidad también le quiere conferir este certificado de agradecimiento a Eliana Rojas Binda por su participación como expositora en la charla, que es el B2 y cómo podemos alcanzarlo, realizado el día de hoy, el 5 de julio, a las 10 de la mañana. Entonces, bueno, este es el tercer certificado que le brinda a la universidad, Eliana, agradeciéndole su tiempo. Muchísimas gracias. ¡Gracias!